El alcalde electo Ricardo Tis Gutiérrez sentenció que Paquiregua no deberá de ser una carga para el pueblo, por lo que aseguró que no se aprobarían los altos salarios que se han difundido. Incluso dijo, ya se analiza el posible cobro de la entrada, ya que debe de ser autosustentable. Los soldos tendrán que ser en función compensatoria de su trabajo, sin embargo, nada de lo que se ha venido hablando. La verdad nosotros no tenemos ninguna seguridad de que así se haya planteado, no tenemos la información, salvo lo que por medios y redes sociales se ha venido diciendo. No pensamos que deba de ser una carga para el pueblo este parque, al contrario, tiene que ser un beneficio. Esto luego que se diera a conocer que el sueldo de la directora del parque, Silvia Falcón, sería de 64 mil pesos mensuales, así como de la creación de varias coordinaciones en las que superan los 30 mil pesos por cargo. Sobre la entrada al parque, dijo que se requiere de una entrada de dinero para que no decaigan las instalaciones. En evidente referencia a la disposición adoptada por el actual alcalde, Sisto Cetina, de no cobrar la entrada a las deportivas. Ortiz Gutiérrez señaló que como su administración municipal será quien asuma la responsabilidad, adelantó que le dará continuidad a la segunda etapa del parque, donde se construirá una alberca en los terrenos del ex parque de béisbol. La inversión, dijo, podría ascender a los 30 millones de pesos. Respecto a la renuncia al Consejo del Parque por parte de Sisto Cetina, fue juzgada por Ortiz como acertada para evitar la politización del parque. Edith Domínguez, Zona Franca.